Había un pacto, nos dice Ángel, hablando por los bomberos con el jefe de la OIP, de los policías de Urense. Según él, el pacto es no entrar en la diputación, pero hay una valla. Había un pacto, ¿qué se pactó? Para poner en antecedentes, cuando hay cualquier tipo de manifestación, concentración, previamente comunicada, como es este caso, hay un diálogo, hay una comunicación previa entre los responsables del dispositivo y los responsables de la manifestación. En este caso, se hablaron, se habló, se pactaron diversas consideraciones del desarrollo de la manifestación. Uno de ellos es que no se iban a utilizar los extintores, que finalmente se proyectaron contra los propios agentes policiales por debajo de la pancarta, obstaculizando su visión. Se lanzaron petardos también contra los propios agentes y también se lanzó globos de pintura contra el edificio de la Diputación. Posteriormente, esa valla que estamos viendo en las imágenes estaba colocada en la mitad de esa calle, de la calle del Progreso de Urense, y se desplazó unos 3-4 metros, hasta que a los agentes no le quedó más remedio, como podemos ver ahí, porque casi llegó hasta la zona de la acera de cargar. Esa era la línea roja, la línea roja era no traspasar el cordón policial, como pasa en cualquier otra manifestación, y los agentes actuaron de forma proporcional, congruente y oportuna, utilizando los medios que tenían a su alcance. Por lo tanto, hay divergencia en las versiones, porque los bomberos dicen que la línea roja era no entrar en la diputación, la policía dice que la línea roja era no sobrepasar el cordón, entiendo que la vaya, entiendo que empieza a cargar la policía cuando los bomberos lo hacen. ¿Qué es lo que se ha hecho para que no pasaran ese límite? Es una torta de 21 mil euros. Nosotros deseamos una pronta recuperación a los bomberos heridos, también a los propios agentes, que hay dos policías nacionales heridos, y esperamos que en las próximas manifestaciones se desarrollen con más normalidad. Eso lo hemos pedido hasta la mañana al sudolego del gobierno, que impulse la acción contra la persona que comunicó el hecho y de todas formas no nos gusta, no son gratas estas imágenes. Nosotros trabajamos con los bomberos en el día a día, tenemos una gran relación con ellos y no nos gusta este tipo de imágenes. Pero bueno, queremos decirle a la ciudadanía y a los propios bomberos que no tenemos más alternativa que actuar. Te escucha Ángel, desagradables las imágenes son, pero aparte vosotros os vais a personar, esto se va a llevar a la justicia. Ángel, ¿qué te parecen las declaraciones de Roberto? Muy bien, su trabajo como policía es el que es. Nosotros defendemos la no violencia, tenemos actos reivindicativos para nuestras protestas convocados para el próximo viernes también en Coruña y el lunes en Lugo. Desde el comité de huelga defendemos la no violencia y la reivindicación tranquila. Ángel, entonces entiendo... Se nos fue de las manos a unos o a otros, dígame usted. Sí, entiendo que si defendéis la no violencia, tú mismo aquí acabas de reconocer que lo del lanzallamas está de más, pero vais a... No era un lanzallamas, era un aerosol casero, pero sí, es verdad que alguien inflamó un aerosol. ¿Y vais a tomar medidas para que eso no ocurra? Ángel, ¿no sabíais que había un lanzallamas o un aerosol casero? No, no, la verdad es que no teníamos ni idea de que a alguien se le había ocurrido la idea de llevar un aerosol. Ángel, te preguntaba si vais a tomar medidas para que eso no vuelva a ocurrir, porque es uno de los grandes temas también de estas imágenes. Sí, por supuesto. Desde el comité de huelga hicimos asamblea la semana pasada y dijimos que actos violentos ninguno. Nuestra reivindicación es para con los políticos, que se sienten a negociar con nosotros de una vez. Llevamos en huelga y ellos cerrando parques por toda Galicia cotidianamente. Hoy en la provincia de Pontevedra hay dos cerrados, además de dos en la provincia de Coruña y uno en Orense. Es un sinsentido. Tienen que sentarse a negociar con nosotros. Es lo que reclamamos, que se sienten en una mesa y hablemos de la propuesta de negociación que nosotros planteamos en julio. Desde julio no hemos recibido respuesta ninguna. Sobre el material del trabajo, claro, con el que os estáis manifestando, también se ha llegado a criticar. Roberto, vosotros en ese sentido agradeceríais que las manifestaciones no se hiciesen con el material de trabajo. Sí, efectivamente. Eso dificulta sobre todo la identificación. Hay que nosotros decíamos e indicábamos que la manifestación de alguna forma ya estaba orquestada para causar algún tipo de daño material, como fue el que sufrió la fachada de la diputación. Se creó una cortina de humo que dificultó e imposibilitó la identificación de las personas que lanzaron los globos de pintura contra la fachada. Lo dice Roberto porque ellos van con máscaras. Aparte de ir con su casco, van con la cara tapada. Sí, así es. Y además, en la cuestión del lanzallamas que comentaba antes Ángel, hay que decir que este objeto incluso puede llegar a ser más peligroso que un lanzallamas al uso, porque no puedes controlar la intensidad de la llamarada. En este caso, la primera vez que se lanza con ese objeto supera los tres metros de altura. Además, los bomberos portan uniformidad ignífuga y nosotros, todos los integrantes de orden público, no es así. Con lo cual, se pudieron haber provocado daños personales más graves a los agentes y a los propios manifestantes. Esperamos y deseamos que la concentración, manifestación del próximo viernes, pues transcurra por otros causas. Nosotros vamos a ayudar a que así sea el dispositivo que se monte al efecto sea así.